¡Bien! Sí, hay penal, por supuesto Tiro penal para Bolivia ¿Será Schmetberg? El hombre que busca su doblete O Moreno Martins Moreno Martins entonces para el lanzamiento desde los 11 metros Le dice algo, Erazo, que Moreno Martins ¿Cómo cobra los penaltis? ¿Fue su compañero en Gremio? ¿Sí? ¿O lo conoce? Va Moreno Martins Alexander Domínguez Está Bolivia a través de Moreno Martins Minuto 42 Toma Carrera el 9 Se perfila un tantito nada más Viene Moreno Martins Adentro, gol de Bolivia 3 a 0 ¡Gol! ¡Boliviano! Moreno Martins ¡Boliviano archi